A la misericordia de Dios le corresponde la conversión, la cual exige decisión y responsabilidad personal. Dios nos ha hecho libres, nos ha dado libertad, entendimiento, voluntad, capacidad de amar. Dios no ha fabricado máquinas programadas ni robots para manejar a control remoto. Él respeta las decisiones humanas, aunque muchas veces, tristemente, tengan consecuencias negativas y hasta nefastas, como por ejemplo las guerras, las luchas fratricidas. Si nos cerramos a la misericordia de Dios, nada, nada queda por hacer. Hay tanta muerte, tanta destrucción, tanto sufrimiento, tanto dolor en millones y millones de hermanos desplazados. El Papa lo ha dicho, detengan por favor esa guerra. No es concebible esa masacre, pero sí podemos decir de la violencia en México, del aborto. Es inconcebible que pensemos de esa forma. Aunque se le quiera llamar de otro lado, pues son crímenes. Tristemente, las decisiones humanas tienen consecuencias negativas y hasta nefastas, y terminan en este tipo de luchas fratricidas. Y si nos cerramos a la misericordia de Dios, nada, nada queda por hacer. Entonces, que no nos espante todo lo demás. Estamos en contra de los feminicidios, de gente que masacran, de gente que levantan y que aparecen desaparecidos, de periodistas asesinados. Sería erróneo pensar que solo requieren la conversión los asesinos, los ladrones, los secuestradores, los violentos. Todos, todos necesitamos convertirnos, acercarnos a Dios. Y el Señor nos invita especialmente en esta cuaresma a reconocer y corregir nuestros errores y a dar frutos de obras buenas.